Bueno, volvimos nuevamente, nos encontramos en nuestro segundo bloque. Bueno, para contarles también que tenemos una llamada telefónica, ¿no? Tenemos acá una invitada, como bien decía, es Elena. Ella es coordinadora del comedor y promotora. Sí, promotora del barrio de Palermo. Así es. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se escucha de bajito, ¿sabés? Ah, bueno, ahora le digo a las chicas que... A ver si podemos regular esto un poco. Contanos, Elena, ¿cómo estás? Bien. Primeramente, felicitaciones, chicas, por la radio. Muy linda, muy interesante. Bueno, soy coordinadora del barrio de Palermo. Trabajo también como promotora de violencia de género en Ngaray. Bueno, bien. Sí, sí, te estamos escuchando. Te dejamos que hable. Ah, este... Bueno, este... Hace más o menos con este año, nueve años que estoy en la organización, Corriente Clasística y Combativa Centro. Y, bueno, este, llegué a la organización con... Por intermedio de una amiga que me comentó, bueno, que participé como compañera. Estuve tres años ahí, este, no cobré nada, pero bueno, estuve y después ya me salió el potencial trabajo, así que bueno, bien. Es como una lucha, ¿no, Elena? Seguir en lucha, luchar, luchar... Sí, con una lucha antes era más difícil, ¿viste? Y contanos, ¿desde cuándo sos coordinadora? Y ya va a ser cuatro años. Y... No, tres años, a ver... Sí, sí, con este año, tres años, tres años, perdón. Tres años. Así que... Bueno, estoy muy contenta. La verdad, contanos también sobre las promotoras, viste que estás en promotora. Sí, sí, bueno, este, también estoy como promotora en violencia de género con las chicas ahí en Garay. También con China, hay chicas nuevas, bueno, las más antiguas somos China y yo. Así que bueno, después, este, hay compañeras nuevas. Bien, trabajando ahora para el encuentro de mujeres, Bariloche, estamos ahí a full. Haciendo suelos, viste, algunas actividades, justamente ahora vamos a hacer, este, una canasta, viste, para rifar, para el Día de la Madre Peruana, que se celebra el segundo domingo de mayo. Así que bueno, estamos ahí organizando qué vamos a hacer, si vamos a hacer la canasta, o vamos a vender, o vamos a rifar una torta por el Día de la Madre. Bueno, eso está todavía por ver. Así que bueno, trabajando, trabajando también con chicas que están sufriendo violencia de género, que del mismo también hay promotoras que sufren también violencia de género, y bueno, tratamos de ayudarlas, ¿no? Así que bueno. Sí, así es, bueno, soy testigo, soy, la verdad que yo también fui promotora en algún momento, hice el trabajo que hicieron, que siguen haciendo, y más en época de pandemia, ¿no? Contanos un poquito cómo fue esa situación, cómo pudieron apoyar a la gente, porque, a ver, había que mantener distancia. Mira, este, bueno, se cerraron todos los proyectos, lo único que quedó fue, me acuerdo, el comedor, que cada día se sumaba más gente, más gente, más gente, la única que bueno, que nos tuvimos, estuvimos ahí al pie, fue Gina y yo, ayudando ahí a repartir la comida, bueno, a estar con la gente ahí, apoyándolo, y bueno, la cantidad de gente era impresionante, ayudábamos ahí a repartir la comida, este, a mucha gente que venía en situación, viste, que se habían quedado sin trabajo, o sea, fue terrible, ¿no? Y bueno, se contagió el COVID, la China también, así que bueno, yo terminé internada, la China, bueno, terminó aislada, yo sí, a mí sí me internaron 15 días, estuve internada, viste, y bueno, pero por suerte y gracias a Dios, bien, así que bueno. Sí, lo que creció mucho en época de pandemia fue esto, ¿no? En los casos de violencia doméstica. Sí, también, también nos acercábamos ahí, conversábamos, viste, y bueno, chicas, a veces que por ahí te decían algo y por ahí no, porque tenían miedo, porque se le veía que... Vos notás a una persona cuando tiene miedo de algo, viste, pero nosotros nos dábamos cuenta que por ahí ella sufría violencia de género, viste. Sí, el trabajo que hace la verdadera promotora, ¿no? Es escuchar, estar atenta y acompañar, como siempre lo decimos acá, es fundamental. Darle toda la confianza para que ellas puedan, viste, seguir con su caso, porque hay muchas chicas que no se atreven, que es por temor, por vergüenza de contarnos, viste, entonces si ellas no nos cuentan, tampoco nosotros no podemos ayudarlas, viste, entonces ellas nos tienen que contar qué situación están, por qué situación están pasando, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? Porque a veces por ahí compañeras mismas que vienen golpeadas, viste, y a veces siempre dicen que se golpearon con una puerta, que se golpearon con una ventana, y eso es imposible, vos no le crees, porque, bueno, te puede pasar una vez, ¿no? Pero varias veces que vengas así con moretones, ya es medio sospechoso para sospechar que, bueno, que está sufriendo violencia de género esa mujer, ¿no? Tal cual, y cómo influye mucho lo económico, ¿verdad? Tanto para las mujeres que sufren de violencia como para el comedor, que contanos un poco cómo funciona esto. ¿Cómo funciona el comedor ahora con el tema económico? Ya que por lo que vemos en las fotos, en las redes, cada vez se acerca más gente a los comedores. Sí, 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 obviamente por la situación como estamos pasando ahora, que el dinero no alcanza y cada día la gente se suma más por un plato de comida, ¿viste? Porque en realidad, hoy en día, poner un plato de comida en la mesa y si no tenés plata, ¿cómo haces? Tienes que recurrir a los comedores para una ayuda, ¿viste? Que aunque sea, por lo menos, aunque sea, hay personas que se van a buscar la comida al comedor porque no tienen plata para comer y una sola vez comen al día, ¿me entendés? Entonces, yo eso he conversado con gente, dice, yo no tengo para poner un plato de comida para mis hijos y comemos una vez al día, nada más que venimos a buscar la comida. Bien, ¿y cómo hacen ustedes para que alcance para todos o...? Y la verdad... Es una magia. Sí, es una magia, ¿viste? Yo creo que está la mano de Dios también ahí, ¿viste? Porque creo que nadie se queda sin comida, nadie, nadie. Tratamos de que, bueno, de que alcance y que sobre más bien, ¿viste? Contanos, Elena, ¿cuánta gente va al comedor? Sí, yo pienso que más o menos alrededor de 300 personas. Porque la fila es, mira, desde la plaza, desde el comedor hasta la esquina y a veces da la vuelta, ¿eh? Es impresionante la comida. Y algunas personas que llevan para 5, otras que llevan para 4, y sumarle todo eso, alrededor de 300, 400 personas por día. O sea que entonces desde temprano empiezan a cocinar para poder llegar a horario. Sí, desde las 8 de la mañana. Wow, bastante, sí. No, eso también, también cocina para, para nosotras, la, la gente de la cocina, las promotoras que estamos ahí, para preventores, nosotros los compañeros también comemos, así que bueno, se trabaja muchísimo en el comedor. La verdad, es impresionante cómo labura la gente de, 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 del comedor. La verdad que sí, vi algunas veces cuando fui también. Y encima que nos están dando, ¿viste?, poca comida. O sea, el gobierno no, nos manda muy poco, ¿viste? Sí, tratando de, de hacer magia, ¿viste? Sí, las cocineras en magia, las compañeras. Sí, como te estaba contando, tengo, este, fui varias veces al comedor y vi la cola larga que, que hay, y la verdad que si alguna de las chicas de las cocineras que están ahí, se quedan a verse sin, sin comida de ella, para llevarla a sus hijos, para darle a la, a la gente que viene. Viste que tienen un horario, un horario, y a veces algunas, gente viene después del horario de repartir, de, 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 después del horario, sí. Sí, sí, y se le da, dice, aunque sea, si no hay comida, se le da, aunque sea, una banana, pancito, qué sé yo, pero algo se llevan, ¿viste? Sí, 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 las vi las chicas. Así que, bueno, Elena, contanos, ¿qué significa para vos la CCC en estos años que está? Mira, la verdad que para mí, este, aprendí muchas cosas, este, especialmente en el comedor, o sea, dar esa solidaridad para la gente, viste, que viene, participar, que todo esto es una lucha, y a veces algunos compañeros nuevos que entran, viste, no lo saben, y se piensan que, viste, que por ahí, qué sé yo, este, su tarjeta ya, viste, le va a salir, y bueno, como yo siempre le, los apoyo, y le digo, mira, esto es así, vos tenés que luchar, y todo esto es una lucha, nada es fácil en la vida, el que viene acá es por situación de que, bueno, de que lo necesita, viene por necesidad, y vos, este, luchás, vas a tener algo, ¿no? No, no será mucho, pero bueno, por lo menos una ayuda, y tenés oportunidad para conseguirte un trabajito, por ahí, los días que no vas a cumplir tu proyecto, ¿no? Y, bueno, este, eso se le habla a los compañeros, viste, que tienen que luchar, como todos, así que, bueno, con lluvia, con sol, con frío, con todo, pero, que después va a tener sus beneficios. Así es, Elena, y, perdón que te interrumpa, pero siempre tenemos en la lucha, vos. Sí, sí, sí. Así que, bueno. A prepararse ahora para el 3 de junio, que ya también estamos ahí, y, bueno, esa es mi última pregunta, así que, gracias, Elena, por tu comunicación y por estar siempre con los compañeros. Gracias a ustedes, y, bueno, muchas felicitaciones por esa labor que hacen. Muchas gracias, y esperemos que en algún momento puedas estar acá en el estudio con nosotras. Con mucho gusto. Madre, me va a pedir disculpas porque estoy a full con dos bebidas de unas tortitas que tengo que entregar. Así que, bueno, aparte de eso, también hago unos trabajitos que, bueno, ya saben que soy repostera, así que, bueno. Bueno, ya sabemos. Alguien me tiene de todo hoy en día, viste. Sí, la verdad que sí. La situación está, la plata no alcanza, no alcanza, te juro, ¿no? Es increíble. No, tenés, te vas al supermercado con 20.000 pesos y no traes nada para comer. La verdad que sí. Así que, bueno, pero seguimos en la lucha. Sí, así es. Otra no queda, viste. Bueno, muchas gracias. Hay que seguir luchando. Muchas gracias, Elena. Les mando un beso, que tengan buen día. Gracias. Bueno, así escuchábamos entonces a Elena, quien nos contaba más o menos, ¿no? Cómo fue que empezó a pertenecer, cómo formó parte, ¿no? De acá de La Corriente. Así que, bueno, muy agradable y esperemos que pronto la podamos tener acá en el estudio. Y, bueno, con esto hacemos un pequeño corte y en un rato volvemos con más. Gracias. Gracias.